Quizá no seamos tan diferentes. ¿Quién eres ahí abajo? Soy la venganza. Hola, bienvenidos a DEM, el podcast donde hablamos de cosas que nos gustan como películas, series y libros. Yo soy Adolfo y estoy con mi amigo, el Ignacio. ¿Cómo estáis? Bien, güey. ¿Y tú? Estoy contento, volví a clase. Ah, excelente, qué bien, bien. Bien. ¿Sabís qué? No es todo. Pero presenciales, pues, güey. ¿Cómo que supongo, güey? Bien, güey, porque además de volver a clases, volví a clases con gratuidad. Buena, güey. Y además, tengo... Te felicito por la pobreza. Te felicito por la pobreza, que tengo un beneficio. Te felicito por ser parte del 60% más pobre. Sí. Y tengo Juna, güey, tú no sabías lo que es tener 32 lucas extra en tu bolsillo. Puta, qué bacán, güey. ¿Sabes qué? En la U ni siquiera tenía fotocopias, güey. ¿Cómo? ¿Y qué hacía? ¿Tenía que cincelar? Lo escribía a mano, lo escribía a mano. Una tabla. Le sacaba fotos con un celular de 3 megapíxeles. No, güey, no tenía de qué fotocopias, güey, ni todos mis compañeros que... Sí, que tenían, no sé, los papás tenían casas en la playa, así como, güey. No, estaban súper cagados. Tenían todos los beneficios del universo. Y yo, por no mentir, güey, no, pero ya, filo. No me importa. Pero si no era necesario que mintiera, y lo que pasa es que Adornada es demasiado la verdad, po. Claro, claro. Si yo sigo sincero, en vez de la que tiene que le diga, entonces es el lado de todo, po. ¿Y su casa tiene puertas? Sí, tiene puertas las normales. ¿Tiene más puertas o más ruedas? En este caso, mi casa, mi domicilio actual, tiene cuatro ruedas y tiene cinco puertas. Ya, pero la tuya tenía tres, porque yo me acuerdo que una era un ladrillo. Era un ladrillo que estaba haciendo bastante equilibrio. Era bacán, no entreteníamos caletas y el patio era la cuadra. Era el estacionamiento del líder. Oye, pero la Vuelta a Clase no ha estado sin sus, ¿cómo se puede? Truquesos. Ya, exenta de vida. Loco, es que, mira, yo estudio en una cuestión que está acá en Santiago. Y está brígido, po, güey, yo no sé si hay visto noticias o si ha salido en las noticias, pero han habido intentos de secuestro. No, si la pura zorra, güey. Porque, loco, a ese hueón que vaya solo, con malas intenciones, le van a sacar la concha de tu madre, güey, y nosotros nos vamos a reír entre todos. Yo, eso espero. Bueno, en realidad, espero que esos hueones no salgan y como que agarren miedo y la sociedad sea lo suficientemente organizada para poder meter miedo, ¿cachai? Pero si un saco de hueón llega a salir, puta, ojalá que le saquen la chucha, güey. Oye, pero en algunas ciudades ocurre eso de que la gente se organiza y empiezan pequeñas guerras civiles, algunos desórdenes más, desórdenes menos, hay ciudades así en todo el mundo. Incluso hay ciudades que están en otro nivel de perturbamiento. Ah, el clásico efecto de la ciudad, perturbamiento. Pero una buena forma de combatir el crimen es... Es una bomba nuclear. El miedo. ¿Te parece si hablamos de el Batinson? Hablemos de el Batman. ¿Pero quién cresta es el Batman, po, güey? Déjame que te explique. Fue creado por Bob Kane y Bill Finger. Su primera aparición fue en Detective Comics número 27 el 30 de marzo de 1939, güey. Buena, buena. Loco, este murciélago ya ha pasado por todos los tipos de coronavirus que ha podido tener y sigue luchando contra el crimen. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabéis cuántos cómics hay de este loco? No, no, cacho, güey. Sé que caleta. 713, 713, según Wikipedia. Según yo, estimo que más de... Según yo, estimo más que mil. Porque en esta cuestión no encontré si hay los crossover, los... Porque he hecho algunos. En silencio, en mis cuadernos he dibujado algunos. Y demás que hay gente que ha creado sus propias historias que le han dado su fanfiction. Ah, ahora que es Pattinson, demás hay fanfiction, güey. Absolutamente. Bueno, de hecho, la Kirsten Stuart no interesada en el proyecto, pero alguna parte de la fanática de Crepúsculo sí. Pero lo bueno es que ella no escuchó los rumores ni nada. Así que ahí quedó. Pero eso no es todo. Películas dirigidas por Tim Burton, Schumacher, Nolan, nuestro querido amigo Zack Snyder, Josh Whedon y de nuevo Zack Snyder tapando, Josh Whedon. No, y... Ah, verdad, pues, verdad. Ese proyecto tuvo tres directores, pero dos directores. Claro. Y, oye, y acá me ha salto una duda. Para ti, ¿cuál es tu... De estas que te nombré? ¿Qué película te gusta más? ¿Hacia el hueso? ¿Al hueso, al hueso, al hueso? Sí. La que más, más, más me gusta es... Ya, ¿por qué Batman y Robin? Dilo al tiro. Por los pezones. Ah, perfecto. Es por lo mismo que a mí me encanta. Y por la bati-tarjeta. Bueno, yo tenía una cuenta a nombre de Batman, güey. ¿Cuánto plata tiene Batman en su tijera? ¿Cómo no ven que el mismo número cuenta que Bruce Wayne? Chaggy, vamos a la baticueva a tomar bati-leche. Sí, güey. Tenían esa hueá turbia en aquella época. No, güey. Creo que la Batman de... Donde sale The Joker. Ya, el Dark Knight. Sí. Creo que para mí es como... Sí, de Nolan. Es que es como dentro del top one. Porque esta quizás también está peleando. Interesante. Para mí también está peleando. Están como muy a la par con esa peli. Y después el resto, para mí, así como hacia abajo, son las otras dos de Nolan. A mí me gustaba el Batman de Ben Affleck. Sobre todo cuando él en una entrevista dijo, es que soy un buen Batman porque este Batman tapa el hoyo emocionalmente. ¿Cachai? Y fue como chucha. ¿Ah, si quieres conversar de algo? Sí, sí. ¿Necesitas ayuda? Era un grito de ayuda. Me gustaba, pero no... Me gustaba la idea. Qué bacán. Oye, pero ¿y tú cómo lograste esto? No, cuando supe lo del papel, me divorcié de mi señora. Soy alcohólico, sí, mal. Llegué con mi papá. Me di a las bebidas y a las drogas. Pero lo logré. ¿Y cómo lo sientes? Como el hoyo. Puta la wea. Pero estuvo mal como lo ejecutaron. ¿Sabes que no me gustó tanto? Porque está el weón de Zack Snyder, po weón. Pero... Por ahí va, por ahí va. Con su amiguito Joe Whedon. Exactamente. Por ahí va la wea. Oye, y... Oye, entonces, ¿es Ben Affleck tu Batman favorito? ¿O te gusta nomás ese Ben Affleck? Me explico como el hoyo. Parece que me explico como el hoyo. No, no. Mi Batman favorito está entre este de Battinson. Entre Battinson y... Oye, pero respeto con el hombre. Y Christian Bale. Battinson. Y Christian Bale. Está por ahí. Está por ahí mi Batman for Sheep, po weón. Ya, pero y George Clooney. Imagínate esto. No. No, pero... Espera, espera, espera. Tú eres un fanático del café. Ajá. El Baty Café. Promocionado por George Clooney. Es verdad, po weón. Es verdad que George Clooney tiene... Esa weá, po weón. Hay una oportunidad de trabajo ahí. De comercio. Ya, mira. Tratemos de acomodar un poquito la historia. Este Batman viene saliendo de... Lo que yo quiero llamar... La Academia de Ras Al-Ghul para asesinos y psicópatas dementes profesionales por un mundo que nos convenga más. Ok. Ok, ok. Se me viene así como que... Es fácil de recordar. No, me... Pues tiras de la sigla ahora. El... De... De... En sáncrito. Me parece genial. Estamos trabajando en... Es como dem. Claro. Ya, la cosa es que... Este loco como que recién viene saliendo del colegio. O no. No sé, po. O eso, ese entrenamiento con Ras Al-Ghul, ¿tú decís que viene después? Yo no sé qué caso está en esta historia. Tampoco lo sé. No, pero se supone que este Batman es el Batman año 2. Pues yo imagino que este loco se pone el turbante del murciélago después del colegio. No lo sabemos. No lo sé. Porque en una de esas... Yo tenía esa idea. Yo tenía esa idea. Pero es que recibe inspiración en esos cómics. Recibe inspiración en Batman año 1, pero este sería como año 2, ¿cachai? No, este año 2. Recibe inspiración en... Ah, sí, sí, sí. En la... Eterno Halloween. Sí, ya. ¿Cachai? El 31 de octubre duró una semana el Halloween. Pero es inspiración, pues bueno. No sé si acaso lo van a hacer tal cual. Entonces hay que ver. Ya, esta peli de Batman, que es genial como DC está dando de arreglar las pelis poniendo del de antes, ¿cachai? Espérate. Pero, ojo, esta película no es del DC Extended Universe. Igual que el Joker, es tan aparte. No, pues no es, pues. No es, pues. No para nada. Para dejarlo clarito. No, sí, está re claro. Claro. Es como estos Spider-Man Noir que salen. No, y está bien. Está bien. Sí. Sí, sí, absolutamente. Porque es que imagínate tratar de arreglar ese cagazo. Porque Marvel la tuvo fácil. Tuvo que pegar cosas buenas para hacer una obra mayor. Exacto, po. Pero DC tiene que arreglar toda la atracción de... Chumas, po, weón. Lo venimos conversando hace muchos podcasts, po, weón. ¿Cachai? Del primer podcast. Del primer, de hecho, que hablamos de lo que venía de Marvel. Que yo decía que DC perdió caleta el rumbo cuando empezó a imitar a Marvel. ¿Cachai? Porque no eran chistosos. Ellos eran oscuros. No tenían para qué ser chistosos, ¿cachai? Es que tienen productos chistosos. Y lo que están haciendo ahora de dejarlo en serie, va a campo. Eso, eso. Eso está súper bien. Eso. Pero aquí, lo que hicieron fue realmente irse al oscuro. Y es bacán. Porque no tiene ni una broma. Toda esta película no tiene ni una broma. Yo encontré, la encontré. Te la voy a contar después. Ya, vale, vale, ok. No causa ni una gracia. Spoiler. Es humor muy negro. Esta es dirigida por Matt Reeves. Ah, ¿cómo dirige ese hombre? Ya, pero es que, weón, es el director del planeta de los simios, de la última planeta de los simios, de la serie. ¿Cachai? De las que en verdad tiene bromas. Esas tienen bromas. Sí, del Funas. Pero le funciona bien. De Cloverfield también, de la uno y de la dos, donde sale Ramona. Ya, las dos buenas. Sí, pues, las dos buenas. La tercera es un asco. Entonces, este weón... Yo tengo la fe y la esperanza, como un hombre no creyente, de que cuando salga la cuarta, la tercera va a dejar de existir. Deje de existir. Sería genial, sería genial, sería genial. Entonces, ya venimos de un weón que dirige proyectos originales como Cloverfield y también historias que existían de antes, tipo remake o reboot, pero le resultan bien. Entonces, cayó en buenas manos esta peli. Y cuando el loco le dijeron, bueno, yo te paso este proyecto, pero tenés que hacerlo con Affleck, dijo, no, en realidad yo quiero ser un Batman más joven, pues, bueno, entonces déjame castear a mí. Y ahí empezó todo el revuelo de Pattinson y todo el lote de gente que decía, pero, ¿cómo se le ocurre? Y ahí nosotros decíamos, pero weón, Pattinson es terrible, buen actor, pues, weón. Sí, lo que pasa es que, lamentablemente, quedó encasillado en el papel de Crepúsculo que... Mira, ya que no estoy defendiendo la película, voy a decir que el loco igual actúa. Exacto, es lo que le pidieron. Seguro que le dijeron que tenían que actuar, pues, ¿cachai? Exacto, pues, weón. Le dijeron, haz un vampiro emo que brilla. ¿Y el loco qué es? Él lo tuvo que hacer, pues. Claro, y ahora es un vampiro oscuro que mata, no que golpea. Sí, casi, casi hasta la muerte. Bueno, el clásico sello de Batman, así, solo romperte la médula espinal para que tengas una vida feliz. Claro, así como que, mira, no te mate, no te puedes mover, no puedes mover del cuello para abajo, pero no te mate. Sí, y Alfred, pero mate, mate ese pobre hueón, por favor, no va a pasar nada. Y déjale un acertijo. Inculpá a alguien más. Oro no es, plata no es. Y te va ahí. Claro, era un acertijo así como que no hay que ver. ¿Qué comió el día? El acertijo. La música es de Nirvana. No, la música también es oscurilla, hueón. Y sabés que me dio mucho la sensación, pero sé que no es así, por los celulares. Pero que era de los noventa, porque tenía toda una ambientación muy noventera, entre la música, entre un ciudad gótico, un gota no tan hiper moderno, ¿cachai? Daba esa sensación, hueón. Yo también cuando la volví a ver dije, necesito saber si hay un smartphone. Y no me di cuenta, ¿cachai? Porque igual te perdí en la película y se te olvida de lo que estás buscando. Y claro, la película me... Yo dije, puse Nirvana. Qué bacán que Nirvana haya estado tomando ese rol en las películas de que tú la escuché, inmediatamente sentí un airecillo oscuro. Sí. ¿Cachai? Como que inmediatamente la película... Claro, baja sus tonalidades, ¿cachai? Que esto no va a terminar bien, esta película. No tiene un final feliz, ¿cachai? Inmediatamente me transporta a los noventa, que es lo que tenía sentido, porque los primeros años de Batman. Entonces sí, también pensé... Pero es como un juego con el tiempo, porque en realidad no. Están en esta época actual porque tienen videollamadas, ¿cachai? No, es porque Pattinson no había nacido en los noventa. También. ¿Y quiénes actúan? Bueno, el Robert Pattinson, la So Kravitz, que sí, la hija de Lenny Kravitz, Paul Dano y Colin Farrell. Paul Dano. Colin Farrell con cero posibilidad de reconocerlo, porque es el pingüino y tiene más maquillaje que la mierda. Pero... Oye, loco, el pingüino. Ya, ¿sabes qué? Es un buen momento para hablar de esos dos personajillos, de Paul Dano y de Colin Farrell. Porque yo sentí que, por ejemplo, viendo las películas de Schumacher, lo que nosotros estamos viendo ahí es, al parecer, al director tratando de traer a la vida la serie animada. Es graciosa, es colorinche, como que trata de hacerte reír. Sí, sí, sí. El hielo es de plástico. Sí, sale Schwarzenegger. Cuando yo vi esa escena del señor frío y el plástico se mueve, yo en mi cabeza no podía concebir que se hayan equivocado. Entonces yo decía, ¿cuál es la significación de este hielo? ¿Qué quiere decir? Porque yo decía, no se puede haber equivocado de esa manera. En esa película hay tetillas, güey, de ahí para adelante, güey, es como, meh, lo que venga. Pero, pero, ¿qué te...? Ah, bien, a lo que iba. Entonces es como la adaptación de una serie animada, ¿cachai? Y graciosa, es un cómic, la gustaría. Perdón, no es un cómic. Después viene la de Nolan, que ahí claramente hay inspiración de los cómics, ¿cachai? Hay una cuestión también más seria. Sí, pues sí, sí, sí. Pero acá yo sentí que estaba viendo en muchos momentos una película de terror. De terror y de detectives. Exactamente, porque son villanos que son escalofriantes, pues no solamente por lo que hacen, sino que de apariencia. El aspecto de Colin Farrell, verlo así, ¿cachai? Yo dije, ojalá nunca caer en la desgracia del troco, ahí, pues, güey. ¿Verdad, güey? ¿Verdad, que tienen ahí sus droguitas? Sí, pues, ¿cachai? Entonces igual es como, oh, loco, qué fuerte y qué bacán el compromiso de este loco con el personaje también. Porque el Paul Day, ¿no qué hizo? Se puso una bolsa de basura. No, güey, un pedazo de actor también, güey. Un pedazo de actor, güey. Güey, güey. Yo dije, ojalá te loco, vas a salir por la ventana y me vas a pegar. Son esos güeyones que los veís tranqui en el metro y decís... Poniendo la bomba. Me voy a bajar un vagón antes. Ojalá quisiera advertir a alguien de mi paranoia, pero creo que esto puede terminar mal. Claro, porque es un güeyón muy tranqui, pero con una cara de psycho, güey. Bien, el casting es brutal, güey. Muy bueno. Sí, y la aparición de este loco, pero vamos villano a la vez. Vamos por partes. ¿De qué trata esta peli? A mí me gusta mucho el enfoque que le dieron porque aquí Gotham es un protagonista. Esta historia es de Batman, sí, pero creo que se trata más o el driver de la peli, el McMuffin, lo que hace mover la trama es más que nada Gotham, su personaje, el estudiante de cine. Ya, perfecto. El estudiante de cocina. Yo te iba a contar, yo la primera, ya voy a confesar, que la primera vez que vi la película me dormí. Yo dije, el podcast va a salir terrible raro, porque yo le encontré la raja en la película, Julián, y esto no se durmió. Tengo que explicar. El día anterior, carreteé. Ya, ahí está. Y no estoy para carretear. Pero al otro día me levanté todo bien, ¿cachai? Bien, en la mañana trote de 15 kilómetros. Lo normal, lo normal. Y me cansepo en subir las escalas del cine. Y las cabritas tenían mucha mente. No sé, loco, no tengo la explicación. Estaba cañado nomás. Y hay un momento en el que la película declina y yo como que me dormí en esa parte que era como el plot. Entonces, cuando desperté, yo dije, oh, la película es... ¿Por qué asuntos internos tendió una trampa? Terrible peredido con la wea. Entonces, después, cuando empezamos a conversar con el de la película, yo en mi cabeza tenía la idea de que había visto todo. Las tres horas de película, que aparentemente vi dos. Sí, ya. Porque entonces tú me la contaste y dije, oh, ya la voy a tener que ver de nuevo. Y ahora sí, pues la vi mejor. Me tiré dos líneas, un éxtasis, un botito en el ojo y la película es tremendamente buena. Sí, pues sí, pues. Ahora cambió el razonamiento de la película. Porque esta wea es narrada a través de Gotham como un personaje más. Sus personajes, ¿cacháis? Que están ahí. Batman, que como yo decía, soy un Batman que como que está cachando recién su identidad, ¿cacháis? Un Batman adolescente, tiene sentido. Claro, es un Bruno Wayne adulto, pero es un Batman niño. Un Bruno Wayne. Bruno Wayne. Buena. Un Bruce Díaz. Sí, por ahí te la comproba. Arkham. Y, pero todo esto movido por el acertijo. Entonces, ¿cómo empieza esta peli? Me gustó Caleta que la wea empieza con un punto de vista desde el acertijo, pues, weón. Sí. Porque parte la peli, como esta wea, de nuevo te van a contar, weón, que mataron a los papás de Bruce y como que, meh. y veis a un adulto que lo matan y lo están viendo desde un edificio, ¿cacháis? Y un niño. Entonces tú decís, por lo menos yo pensé, oh, ya, te van a contar de nuevo la historia, pero aquí en vez de matarlo en la calle, a la salida del teatro, lo mataron en el depa. Y después, ¿cacháis que no, po, guán? Lo que están haciendo es matar al alcalde, pero toda esta escena es desde el punto de vista del acertijo, po, guán. Que es el asesino, que después de echarse al alcalde le pone su cinta aisladora en la cara. Ah, ya, pero eso estáis contando. Yo pensé que estabais hablando de cuando el acertijo está mirando al niño vestido de ninja a matar al papá. Ah, también, po, guán. Esa wea va a pasar al principio y es como más de así, ah, ya, era un Batman desde, más de inicio todavía, desde niño. Porque yo dije, ¿cuándo es conectado? Estoy de la película. Este wea es Batman cuando chico, que está matando a su papá en un edificio. No, po, es otra cosa lo que estamos viendo, pero sí, yo dije, ya, está raro esto, pero sí, después se cacha que es un niño nomás con la típica katana ninja de niño. De niño, de niño, normal. Absolutamente. Y cuando matan a este weón del alcalde, el acertijo le pone escrito en la cara no más mentiras, ¿cachai? Ahora, mira, esta parte del primer asesinato del Riddler es bacana, porque es visceral. No, el weón está con rabia. Y no tan preciso, creo yo, weón. Claro, y antes de eso, el loco está acechándolo, po. Está en las sombras, ¿cachai? Lo está escuchando, lo está observando y de repente se le abalanza y lo hace en bolsa, po. Claro, lo hace en bolsa, lo convierte en una bolsa, literal, po, weón. La cuestión es que yo inicialmente no, ¿cachai? Si este loco, así como cuando lo mata, como que está en éxtasis, porque está así como... Sí, sí, sí. O era un ataque de alma. Y por el otro lado, después tenemos, desde el punto de vista de Batman, donde el weón está haciendo una voz en off, ¿cachai? Igual, igual es raro, a mí no me desagradan las voces en off, me gustan las películas con voz en off, ¿cachai? A diferencia de los libros que me cargan con, en primera persona, las pelis, con voz en off, no te... yo también he comprado esos libros que al lado tienen con un disman. No, me refiero a primera persona, así como yo hice tal weá. Ah, entiendo, entiendo yo. ¿Qué tipo de lectura está haciendo este loco? Y en este, en este, en esta escena aparece una secuencia de Batman hablando de que, weón, la mejor forma de prevenir que se realicen crímenes mediante el miedo, ¿cachai? Y muestran distintas escenas de la ciudad en Halloween, en donde están a punto de cometerse algunos crímenes, ¿cachai? Acá es donde tú te referías que aparecen los payasos, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo. Ya, a mí esa cuestión me hace pensar que el Joker, bueno, después lo vamos a cachar, ya cometió una fechoría y yo lo que sé es que el primer villano de Batman, no sé si en algún momento esta saga de película lo irá a explorar, el primer villano es el Joker, y él aparece en año 1, entonces igual sería interesante ver ahora quizá una preocupación, pero ¿cuál es esta cuestión? Pero eso, ya existen los payasos en la población, ya están ahí, ya el Joker ya dejó la caga. Y ahí puede ser como una especie de pandilla porque están todos maquillados, es Halloween también, y hay un cabro chico que está como con la mitad de la cara pintada, que me recordó esos rituales de iniciación, así como más pítate un hueón, porque seis partes, no, seis partes de la pandilla, ¿cachai? No, te pusiste, fuiste para otro lado, yo hablaba otra hueá, cuando te pasaba en el símbolo que colgaba ahí en el entidad, no, estaba hablando de otra cosa. Y están estos locos y persiguen a una persona que va bajando el metro, y tú decís, oh, se lo van a echar los hueones rancios, ¿cachai? Entonces, ¿cómo le van a sacar la chucha a este hueón? Tú decís, ya, ¿en cuál de los crímenes va a intervenir Batman? Porque ya demuestran que tiene una batiseñal y esa batiseñal desincentiva, entre comillas, a los delincuentes a cometer sus fechorías, hueón, y de repente le van a pegar a este loco a un tipo que iba bajando del metro y aparece... Clodomiro Díaz, se llama. Aparece al final en los créditos, en los créditos. El víctima, el víctima. No, no, Clodomiro Díaz, búscalo. Y aparece Batman, sale de la oscuridad, justo cuando está diciendo en la oscuridad. Y el güen sale. Aquí hay un momento que es interesante. En el primer instante que aparece Batman, ¿qué te pasa? ¿Estáis viendo a Batman? Yo sí, y dije, puta que está pulento el traje culiao, hueón. Oye, la cagó por un montón de cosas, porque uno, te hacen una intro de que este loco, los criminales por lo menos, ya saben quién es. Claro. no es una cuestión de respeto, los locos están cagados de susto. Están cagados de miedo. Entonces, ¿qué saben ellos? Que nosotros no hemos visto, obviamente, porque es la primera vez que lo vemos, que el loco pelea a la raja, probablemente, o que una criatura extraña, hueón, ¿cachai? No saben qué es, porque está recién apareciendo, es un loco culiao. Nadie cacha quién es Batman aún, y esa cuestión, siento que es muy importante. Pero para nosotros espectadores, la primera instancia en la que aparece este Batman es bacán, porque a mí, yo dije, tenemos Batman, hueón. Sí, sí, sobre todo. Ahora el planeta puede descansar. Sobre todo porque el loco, lo que hace hablar del miedo, el miedo, el miedo, ¿cachai? Está formando su personalidad, pues está formando lo que es, ¿cachai? Entonces, defendiendo a este víctima, al Clodomiro, le empiezan a pegar, y este buen, ya te dais cuenta el toque, le disparan, esta hueá es antibala, le prenden fuego, la hueá es antifuego, le tiran escupo, es antiescupo, ¿cachai? La hueá, la hueá, es que es invulnerable el traje, y el hueón pelea, no, no es ninja, no es una hueá sutil, no, el hueón es a combo limpio, carnaza, así quebrando narices, el hueón es chacal. Pero eso te voy a decir, el estilo de pelea de este loco, yo no lo vi callejero, yo dije, este loco entró con monos, adentro de una jaula, porque como que se pare, papá, y le preguntan, ¿quién eres? Claro, antes, un detalle, que le agrega a la película, la película súper contemplativa, tiene harto silencio, la música, que eso no, ¿cachaste de qué era? ¿o a qué se parece? No. A la marcha imperial de Darth Vader, po weón. Ah, sí, sí, caché caleta que sí se parece. Es Darth Vader, esa hueá que está mostrando, bueno, yo lo encontré espectacular, esa cuestión. Igual que al principio, en la escena anterior, es Ave María, po weón, ¿cachá? Entonces te da como todo un toque. Claro, este loco era parte de un coro, y él cantaba esa canción. ¿Sí? no, es verdad, po weón, en medio spoiler. Bueno, pero si ya vieron la película, po weón. Sí, en todo caso. Y la hueá es que, le preguntan, ¿quién eres? Y el loco ahí, no le pusieron sangrita, o el traje era negro nomás, no se notó, porque era como para que estuviera bañado en sangre el weón, después de ponerse berserker contra ese ser humano. Y mira. Si tú agarras ahí un ser humano lo partiendo, y te bañas en su sangre, se ve. Sí, sí, y le dijo, soy venganza. ¿Cachai? Que todavía esperamos a Batman, pero no dijo, soy venganza. ¿Por qué? Porque todavía es venganza. Claro, pues todavía se está ganando sus alas. Sí, weón, el ángel de la muerte. Bueno, ya, ok. Y entre toda esta saca de chucha y soy la venganza, el weón ve su batiseñal, que, ojo, paréntesis, siempre he encontrado la wea más imbécil del mundo, la puta batiseñal, weón. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, tú te vas a poner a discutir con casi 100 años, de historia de Batman. Batman ha llegado en toda la instancia, la wea aprueba una y otra vez que funciona, y de hecho, está la aracni señal también. Y llegáis vos, y llegáis vos a decir que la wea no funciona. Claro. Pero yo si fuera un puto criminal, prendo la wea y lo estoy esperando con una bomba atómica. Y se acabó Batman, weón, no estoy cortito, weón. Y también el criminal, weón. De lejos, por remoto. Remoto, remoto. Ah, claro, porque ahí se reduce el daño de la bomba atómica. Exacto, le bajo el volumen, le bajo el volumen a la bomba. Pero ya, el asunto es que este weón ve la batiseñal, y llega a... No, 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 no. Sí. Se toma una batileche, y el weón va a la escena del crimen, donde mataron al alcalde. Entonces, entra, como Pedro por su casa, en la escena del crimen, con botas, porque aquí este Batman es como más rudo, es más grunge, pues weón, tiene sus media botas, ¿cachai? Sí, entonces el weón llega, ensuciando toda la escena del crimen, asumo yo, con ADN del weón, que le acaba de sacar la mierda, ¿cachai? Pero bueno, entra... Chorreando agua, pólvora, de todo, weón. Sí, se vino en moto ahí, con insectos en los dientes, weón, así como, ya, y el weón llega. Y todos los pacos lo miran como, weón, chalao, igual tienen toda la razón. Pero es que sí, y aquí es un momento bueno para hablar de, ¿quién es Batman realmente? Batman es un cuico culiao, que aprendió artes marciales, y que está súper piteado, tal cual. Pero, bueno, pero todos lo queremos. Es que esa es la cuestión, porque el Joker está igual de desquiciado, el Riddler está igual de desquiciado, y todos los villanos, y la gente parece de esa ciudad, porque, pero toda esta ciudad, como que, aparentemente, eh, concentra todo el mal de la sociedad. No, weón, como tal que en la mala cueva, esto en el mal de la sociedad, toda la razón, weón. Exactamente, para que el resto del mundo pueda ser una utopía, weón. Sí, weón, la cagó. Porque parece ser que desde los cavernícola, en, en la ciudad gótica, se concentraron los weónes piteados. No, weón, es que me gusta mucho el gótica que hicieron, porque es una weón podrida. Podridísima, muy podrida, ¿cachai? Creo que es de las veces que, que está mejor ejecutada. Por ejemplo, yo vi la serie, en sus mejores días, en sus mejores peores días. Porque, por ejemplo, yo vi Gotham, ¿cachai? que me gustó, me gustó hasta que los personajes muertos empezaron a revivir. Y ahí dije, adiós. Y dejé de verla, ¿cachai? Por ejemplo, en el resto de las pelis, se siente como un Nueva York, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Pero aquí me recordaba a, no sé, la ciudad de Robocop, que estaba todo así, pero para ganar que todo, sí, que me recuerda a Detroit, weón. Pero, de hecho, la segunda, creo que Dark Knight Crisis, es la que tiene imágenes de Nueva York, Detroit y Los Ángeles. Ya, porque me recuerda como, 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 claro, como una ciudad que le cuesta, le cuesta caleta, ¿cachai? Pero, pero sí, esa sensación de que está ahí en un lugar frío, húmedo, que huele mal, que era más o menos la sensación que te daba el Joker, está acá, pero acá es como más, es más húmedo, como que te sentís más desesperado. Sí, 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 es más desagradable, más rata, weón, más violencia. Está más su, sí, precisamente, sí. De una ciudad muy podría, muy podría, bueno. Entonces, al llegar a la escena del crimen, puta, el weón cacha el tiro. Pero es que, eso, espérate, desde el ojo, de la policía, están viendo a un weón disfrazado, que se pone a combatir el crimen. Básicamente sería como que en Chile, el sensual Spider-Man. Exacto. Se pusiera a mover las nalgas frente al acertijo. Descífrate esto. Es que estaba pensando, un día se ponga a detener delincuentes, pero esa weón ya la hizo, po. Sí, verdad, po, verdad. Tenemos vatos. Con un nalga señal. Claro. Bueno, y ahí llega la, a la, a la señal del, a la señal del crimen. A la escena del crimen. Sí, po. Entonces, él cacha el tiro. Se nota que es un buen detective a sus cortos años de edad. El weón dice, oh, estos weones están purando el jugo. Resuelve un par de acertijos. Y justo le entregan una nota que decía, para el Batman. Mira, en el podcast no quiero ahondar mucho en los detalles de los poderes detectivescos de Batman, porque para eso está la película. Es una película igual que hay que mirar, ponerle atención. El asunto es que el weón secamente descubre un montón de weas con un par de miradas, y les dice a los Paco, no, sigan con lo suyo. Yo me voy a llevar la información que recabé para pensarla mejor. Me voy a robar unas partes fundamentales del caso, para que ustedes puedan resolverlo. Yo tengo que encontrar la ciudad, porque además de ineptos, son corruptos. No tengo pruebas, pero sospechas tampoco. Sí. Y el weón se toma una bati leche y se va a la baticueva, po' weón. Y conocemos al Bati Alfred, que es un Alfred... ¡Fachero! Sí. Sí, es un poco distinto. Sí, sí, sí. Y es más, lo encuentro cercano al de Gotham, que es como un Alfred que fue milico, ¿cachai? Que cacha a la weá, que es como... No es tan viejo, o se mantiene bien, y el weón es milico. Tenemos la versión de Nolan, que es como que salió de Kingsman, ¿cachai? Que es un loco que es seco, pero sumamente refinado, ¿cachai? Y toda la cuestión. Pero acá tenemos un loco que, en lugar de venir de Inglaterra, viene como de Irlanda del Norte. Claro, que te agarra como el hocico y un botellazo. Exactamente, es como... Este loco es el que quemó la jungla para sacar a los locos de la joya. Sí. El otro es el que se toma el cherry en la tardecita, el Fernet. Entonces vemos una weá que Batman llega y se saca los ojos. Y ahí me hizo sospechar, esta weá no son los 90. Esta weá es contemporánea, porque saca unos lentes de contacto que graban todo lo que ve, lo cual es una herramienta terrible buena, si vayas a ser Batman. Loco, es que básicamente el tipo lo que derrotó ahí fue la pérdida de memoria, porque está viéndolo, o sea, grabó lo que dio y lo que escuchó. Claro, claro, claro. Porque un Batman clásico tendría mucho entrenamiento en poder tener técnicas de memotecnia y poder recordar lo que vio y toda una introspección. Aquí no, tecnología, tecnología, porque es más bruto también. Es un hándicap. Como este, Alfred es terrible pulento, descifra la weá de acertijo, que igual estaba terrible peludo. Igual así si fuera un tren de internet hubiéramos estado dos semanas. Alfred lo miró y dijo, ay, esta weá es esto, ¿cachai? Además tengo inteligencia artificial y toda la weá descifrona. Si te gusta el podcast, síguenos y dale like en YouTube y Spotify. Y lo que descubre Alfred es la palabra drive. Entonces, lo cual inmediatamente en la escena siguiente lo lleva al auto. Sutil. Lo lleva al auto del alcalde. Y además, en el auto del alcalde encuentra un pen drive. Con un dedo que le habían cortado al alcalde. Pero que está ahí porque eso, ¿no? ¿Qué cosa? Porque en inglés, pulgares, sí, por eso. Pero es thumb drive, no pen drive. No, pues yo estoy diciendo un pen drive. Ah, ya, ok. Ah, ya, sí, ya, ya, ya. Perfecto. Mejor aún, mejor aún. Para entender mejor el acertijo. Oye, espérate, espérate. Lo otro. La otra interpretación del riddle que existe en el sino que yo recuerdo por lo menos es la de Jim Carrey. ¿Qué te parece el contraste? Súper bacán para ese estilo. ¿Cuál de los dos? El de Jim Carrey. Me gusta, me gusta. Es Jim Carrey. Pero, pero, no sé acaso siempre ha sido así, pero me da la impresión que hasta ahora... Jim Carrey, sí, siempre ha sido bien. No, bueno. El acertijo, el acertijo, cada vez más. El acertijo siempre ha sido como un Joker 2, ¿cachai? Sí, sí, sí. Pero con acertijos. Pero aquí no. En esta no. Esta no lo encuentro así. Para nada. Para nada, ¿cachai? No, porque el otro acertijo como que es más caótico, igual que el Joker, pero este loco, no, pues este weón, igual que Batman, es súper visceral. El loco como que quiere hacer daño nomás inicialmente la motivación del loco parece que disfruta de matar. Bueno, es un asesino en serie, tal cual, así como de libro, ¿cachai? Y se siente así, la única diferencia es que ni siquiera es que tanto se disfrace, solo se tapa la cara porque manda videos, ¿cachai? Sí, po, sí. Y para que no lo reconozcan. No es que tenga un traje ajustado, verde, el pelo rojo, ¿cachai? Con acertijo en el cuerpo, ¿no? Este es más enigmático todavía. Es que el otro weón incluso se llamaba Enigma, po. Tal cual. Si te llamaba Enigma, ¿qué otra profesión puedes tener que no sea súper villano? ¿Qué había en el pendrive? Este weón, yo dije, puta, va a poner, ojalá, weón, que el weón ocupe Linux o alguna weá porque va a poner ese pendrive y se lo van a hackear así. Y va a explotar su corazón. El pendrive lo ocuparon en un computador de un pago y quedó la pura zorra, ¿cachai? Tiene un porno toda la weá. Antes, antes de. Sí. Entonces, ponen esta weá y se ven fotos, fotos comprometedoras del alcalde o exalcalde porque, sí, hasta que las muestras no se paren la weón. Exacto, apenas para el pulso ya pierde el título. Sí, el cinturón, pierde el cinturón. Entonces, lo ven con una señora, una mina, que no es su señora, ¿cachai? Una señora, era una niña, en la weón. No, era mayor de edad, pero era joven, más juvenil que él. Sí, porque si lo hubiesen puesto ya eso, ya hubiese sido. No, claro, pero, 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 están en el pub del pingüino, que nunca mejor nombre el puesto, para dejar, dejar redactarte. Nunca mejor el pingüino puesto en el témpano del iceberg. Exacto, el pub se llamaba iceberg, iceberg, weón, ¿cachai? El pingüino era el dueño del iceberg. Y, puta, lo encontré vacampo, weón, ¿cachai? No solo por eso, sino porque el iceberg, en la parte de arriba era como el pub normal y abajo era la parte turbia, ¿cachai? Lo cual representaba toda la fachada, ¿cachai? Y que abajo es más turbio todavía, puta. Claro. Bueno, como todo, como todo en la vida, como todo en los cypher. Sí, de hecho, estoy bajado por el euro, el segundo piso, weón, para abajo, o, ahí se junta la hermandad de Sauron Power. Ya, todo es así, sí. Entonces, como buen detective, Batman dice, vamos a ir al iceberg. Y llega sutilmente. Es que, eso te iba a decir, porque acá Batman nos demuestra una vez más el tipo de persona que es un cuico tóxico que va a la disco, se detona y deja la caga. Sí, el weón detonado. el loco entró y le sacó la chucha a todo el mundo loco y le iban a ofrecer un copero y ¡pah! Sí, sí. ¡Loco, te cambio el cover! ¡Pah! Sí, así como, de parte de la casa, ¿qué wea está? Y le quebró la wea. ¡Señor wea! La casa invita. Ah, ¿sabes mi nombre ya? Y le cortó la lengua, sí. Sí, el weón brígido, brígido. Lo suficiente como para llamar la atención del dueño del pub del pingüino y que lo llamara a la oficina. Error. Si un weón entra a mi pub y empieza a sacarse la chucha a todo, yo le, no sé, impido que entre. Te ofrezco una clona, no sé, cálmate. Pero, pero entraron, entró y se pusieron a conversar, a dialogar, ¿cachai? Igual con su pequeña intimidación, pero ya lo que conocemos de Batman sabemos que eso es normal. Entonces el weón le dice, no, no conozco la mina de esta foto, no cacho nada. Batman es capaz de romperte todos los dedos de la mano solamente para preguntar ¿dónde están? Sí, sí. Imagínate que no supiera igual la respuesta. Sí. Entonces, el pingüino le dice, no, no cacho nada. yo bueno, no compadre, no cacho nada. Entonces, justo entra Selena Kane. ¿Selena? Sí. Que es, nuestra gatubela, pero aquí no es gatubela, pues weón. O sea, pero nadie le dice gatubela, pues weón. Yo. Yo le escribí en Instagram y le dije, oye, qué buena tu gatubela. No, 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 no ocupa látigo, ni uñas, ni superpoder, ni nada. Solo le gustan los gatos y es como un traje. ¿Cuántos gatos conociste tú que usas látigo en ropa de cuero? Una gatubela, pura gatubela. Ya, pero sí, ella, todo el rato le llaman por su nombre, pues weón. Entonces, sí, entonces. Qué mala identidad para una subredillana, loco. Ella entra como a servir un copetito al par de amigos que están conversando. Oh, están extorsionando a mi jefe, mejor voy a ir a cachar. Y ella entra con unos copetitos. Una pichanga, dos beggars, tranquilos. No, y una línea también. Entonces. Una línea para el ojo. Para tranquilizar las cosas. Entonces, entonces, ve ahí, porque ahora sí, Batman, a pesar de ser súper tecnológico, sí había impreso las fotos. Entonces ve las fotos impresas y como que se pone nerviosa. Y el sentido arácnido de Batman le dice, esta mina, esta mina sabe algo. Esta mina sabe algo, ¿cachai? Entonces, abandona al pingüino y le dice, no, no me importa, ahí culiao. Lo amenaza a su poco y persigue esta mina. Lo amenaza, lo samarrea y se va. Clásico de Batman. Mira, para completar la noche de Batman en la que, ya supimos, se detonó en la disco, el hueón estaba drogado, le pegó al dueño de la disco por motivos que solamente él entiende y ahora se pone a seguir a una mujer que no conoce. No, no, si la hueá, de que está turbio, está turbio, pero me gusta. Batman, busca ayuda. Tranquilo, tranquilo. Sí, hay alternativa a esto. Sí. Y en esta, de seguir a la mina, ve que ella se juntó con Valesca, que era la niña rubia que habían encontrado con el alcalde. Claro, porque a este loco no le bastó conseguirla hasta la casa, se puso en el edificio del frente. y a respirar así. Y la miraba a través de los binoculares. Lo cual es simpático porque un paralelismo a lo que estaba haciendo. No, déjame terminar, pues bueno. es simpático desde el punto de vista narrativo, cinematográfico, porque es lo mismo que estaba haciendo el acertijo al principio de la película. ¿Cachai? Ya, menos mal que dejaste salir de ese pantano, pantano bótico. Ahí te muestra lo especial que estaba también, pues no, perdón, te voy a darle el beneficio de la duda. Gracias, gracias por el salvavidas. Oye, espérate, ¿qué te pareció ese instante en el que Gatúbela, se está volviendo Gatúbela, se pone su traje y todo? Me pareció bien, súper bien, para no sonar tan funable. Bien. No, 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 si no iba a eso, sino que siento que la música en esta película presenta muy bien a los personajes, ¿cachai? Primero Batman siendo presentado con una música que se deriva de Darth Vader, ¿cachai? Y a esta loca le ponen una música que es súper misteriosa, pero que tiene como muchas curvas. De Harry Potter. Es linda, ¿cachai? Es como delicada, pero igual es misteriosa, así como que si meto la mano acá igual me va a morder algo, algunas espinas. De un gato, un gato, así que algo me va a hacer. Precisamente, es como sensual. Qué bien pensado, qué bien pensado todo. Sabes que a mí me gusta pensar que yo también tuve que ver, no, ya, con la música. Por lo menos que lo entendí. Entonces, esta mina que, sí, ya, Gatúbela, va y se mete a la casa del alcalde, del difunto alcalde y le roba la caja fuerte que adentro estaba el pasaporte de Valesca. Entonces, ahí tú, ¿cachai? El alcalde, ah, era un turbio culiado. A una inmigrante, el güey estaba andando con ella en el iceberg, ¿cachai? Se iba a acostar con ella y le quitó los documentos para que no se fuera y era como, ah, ya, culiado rancio, pues, bueno, ¿cachai? Y el alcalde valía callar, porque hasta ese entonces era como, sí, puede haber sido turbio, pero ahora ya, ¿cachai? Que turbiedad, máxima. Después de eso, tal como en cualquier película noventera, en la cual el capitán del equipo de fútbol se saca su chaqueta y se la regala a su porrista, este güey va y le regala unos lentes de contacto a ella. ¿Para qué? Para que se proteja. Para que se proteja, no, para que vaya a espiar, pues bueno, el güey le expone caleta, le dice así, no, mira, anda al iceberg, baja al iceberg a la zona en la cual tú no tienes permiso para ver qué hay ahí. Y el güey le dice, ya, quédate ahí un rato, conversa con este güey, igual el güey la presionó caleta y era súper peligroso está ahí abajo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo estaban los fiscales, los policías, güey, el alcalde no porque estaba muerto, pero se nota que estuvo un montón de rato ahí. Las personas más peligrosas de cualquier ciudad. No, güey, los políticos, pues güey, sí, pero ¿sabéis qué? Yo también al principio lo leí de esa forma y dije, oye, es como el hoyo que a este le pasó unos lentes de contacto y un audífono. Pero por otro lado, este loco ya vio cómo es y siendo el luchador experto que debe ser. Claro. Probablemente dijo, esta loca se la puede. Sí, sí, sí. Puede ir sola, ¿sabéis? ¿A quién es Natasha Romanoff? Y en caso de él, el güey también puede entrar para apoyar, ¿cachai? Así que ya, sí, piola. Y ahí descubrimos que la güey está más podrida de lo que pensamos y que hay toda una güey, una red de asquerosidad bajo esta ciudad. Nunca mejor dicho, ¿sabéis que no sé cómo explicarlo? Sí, una cloaca, cloaca humana. Una red de podredumbre. Sí. Mientras tanto, mientras vemos esta pseudo historia de amor, porque igual se gustan, cosa que Ramona me dijo, innecesario. ¿Qué cosa? Eso, eso, que se hayan gustado. Toda la güey dijo, no sé, que tenía mucho sentido para la trama. Mucho sentido, para mí. Puede ser, sí. ¿Pero sabéis por qué? Porque es un Batman año 2, el loco tiene como 23 años. Sí. Entonces, muy murciélago y de la sombra será, pero la líbido de ese abad loco. No hay palma que se la pueda. Sí, sí, sí. No, y aparte que es gatúbela. Más que una yunta de güeyes, dicen. Claro, no, y aparte que es gatúbela, porque no importa quién lo esté interpretando, el personaje sabemos que... Claro. ...parte de su gran carisma es su poder de seducción. Mientras tanto, mientras está esta linda historia de amor en la porquería... ...rodeada de sangre y balazo. Sí. Ojalá fuera solo sangre y balazo, pero en realidad es la porquería, güey. Ya se soy tripa. Eso, eso, eso. El acertijo, puta, atrapa al actual comisionado, se lo echa, ¿cachai? Porque no era el gordo, para regalo. Sí, 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 bueno, es clásico, es clásico del acertijo. Veo un bulto ahí hoy, llámenos al FBI, porque esta güey puede ser cualquier güey. Sí, y el güey lo envuelve. Y también secuestra al fiscal de distrito, ¿cachai? Que no es hard event, es el fiscal anterior, supongo, asumo. Y el acertijo, la técnica que tiene, es que realiza esta güey y después graba su historia de Instagram y la sube, ¿cachai? Entonces, todo el mundo se va enterando rápidamente cómo va la güey, porque eso es bacán. Ah, claramente había un smartphone, ¿cachai? Es verdad que... Pero si te estoy diciendo, todo el rato, yo te estaba diciendo, pero no me acuerdo si hubiera un smartphone. No, sí, pues si hay, pues si lo hace todo el rato, pues güey. Tengo que ver la película otra vez. Una tercera vez. Lo bueno, güey, paréntesis, yo estaba en mi hiper salsa, porque esta peli es de detectives, que es la güey, es detectives, espías, asesinatos, que es como lo que me gusta, pues bueno. Sí, había una rusa, por lo menos, pues bueno, la Valeska. Ah, verdad. Pero ya, sí. No son los tiempos para ser muy fan rusos, pero bueno. No, no, pero a ti te gusta verlos morir, pues si esa es la cuestión. Ah, sí, gringo, viva América. Esto no es América. Ya. Y, bueno, como el acertijo va subiendo esta güey, es que todo el mundo se entera rápidamente de qué está pasando. Y ahí te cuento un poco de las motivaciones del acertijo, que en realidad es bacán, porque lo que está haciendo es tratar de mostrar la podredumbre de la sociedad, ¿cachai? para corregir la podweán. Pero con unos métodos, pero con unos métodos igual, maquiavela. Lo que quiere lograr está bien. La forma en la que lo está haciendo, está entretenida, pero no bien. No, entretenida de nuevo, no, no es divertido. Déjame, déjame, concluirle, estele, estele. Y Bruce dice, voy a ir al funeral del alcalde, porque aquí puedo averiguar algo, pero como Bruce, seguramente, seguramente me va a agarrar a combo. ¿Sabes qué? Voy a un funeral, tráeme los guantes de box. Sí, güey. Pero, y el güey va de Bruce, y ahí cachamos que este Bruce, no sabemos qué güey hizo desde que sus papás se murieron, porque como que toda la gente dice, oh, salió, salió de su baticueva, salió, salió de su encierro, ¿cachai? El güey estuvo bien palollo, padeciendo la, la viudez de papá. No, ¿cómo se llama esa güey? El orfantá. Claro, y lo den y dice, mira, anda con los ojos pintados, el pelo EMA, este cabrón. Sí, y ve, aquí Bruce, ve a Falcón, Falcón, que, Falcone, porque es italiano, lo habíamos visto, italiano, porque es italiano, lo habíamos escuchado, papá de Bubi, habíamos escuchado hablar de él, pero, en una reunión familiar, pero cachábamos que era jefe de la mafia, pero no lo habíamos visto, y aquí lo vemos por primera vez, y conversa con Bruce, y le dice, qué bueno verte, papá de Bubi, no, era italiano, italiano gringo, y le dice, sí, tu papá era amigo mío, ¿cachai? ¿Tu papá le gusta la pizza? Y es tu mamá la lasaña. Y este loco, porque una vez hicimos negocios juntos, te lo voy a dar, lástima que murió, y toda la cuestión, pero estaba haciendo su conversación clásica de funeral, hablar de otros muertos, y de repente, ve al niño, al niño, al hijo del alcalde, y se siente hiper, 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 cercano al niño, hiper cercano al niño, porque se sentía identificado, y estaba padeciendo, un huérfano, sí, y estaba padeciendo todo eso, cuando, lo clásico de un funeral, entra un auto a la iglesia, atropella un montón de gente, le pega la tabuda, y queda ahí botado. Y baja una persona con una bomba al cuello. Exacto. ¿Qué persona? ¿A quién no ha ido el funeral del tío José? Y pasa lo mismo. El fiscal de distrito, el fiscal de distrito, que estaba ahí con su bomba al cogote, y lo llaman por teléfono. Una videollamada. Y era el acertijo, porque dice, quiero hablar con Batman, que está ahí. Y lo bacán es que Bruce, Bruce tiene que haber tenido a lo Peter Parker, su mochila por ahí, porque, sí, Bruce Wayne se disfrazó, Bruce Wayne. No, no, con el nivel de tecnología que tenía, a lo mejor tenía un traje de nanotecnología, que salía de la uña. Sí, bueno, y el hueón llegó, llegó Batman, ahí hubo un elipse, fue como, algo pasó, y se pone a hablar, y el acertijo le empieza a tirar acertijos, y Batman los va solucionando, a medida que los va diciendo, y si los soluciona todo, este hueón no va a morir, pero el acertijo igual era tramposo, porque le dice, bueno, confiesa, confiesa quién es la rata alada, o habla de, de esta conspiración, hueón, que está dominando la ciudad, y el hueón dice, no, no voy a hablar nada, porque, hueón, si me salvo de esta, igual me van a matar por el otro lado, entonces no, prefiero no decir nada. prefiero volar en pedazos. Y tal cual, el acertijo, ok, y lo hace explotar en pedazos, a un metro de Batman, pero hueón, ya no habían establecido que, probablemente, era antibomba el traje de Batman, porque no le pasó nada, igual saltó la chucha, hueón, pero no le pasó nada. Bueno, como nada, nada, no, el hueón queda inconsciente, pero después escapa, y despliega una ala, y vuela, se saca la chucha de nuevo, las tres costillas sanas que tenía, se fisionaron, no sé, se quebraron, se quebraron el pulmón, sí, así el hueón quedó bien palollo, pero se recuperó rápido. La, la tecnología Batman. Y mediante, esta investigación de los asesinatos, Batman empieza a descubrir, eh, cosas de su propio origen, po, hueón, por eso es bacán la peli, porque en realidad, no es una historia de origen, no la necesitamos, ¿cachai? Pero, eh, si te van como resignificando los hechos, y ahí nos enteramos, de que Thomas Wayne, el papá de Batman, quería ser alcalde, en aquella época, y que, eh, iba a salir a la luz, algunos trabos sucios de, su esposa, de Marta, sí, Marta. Sí, igual que la mamá de Superman. Sí, lo tenemos claro, pero es bacán, porque, ¿sabes que yo no tenía idea, hueón, que el apellido de esa Marta, era Marta Arkham. Cuático, yo tampoco. De la familia Arkham, entonces ahora sabemos que, eh, que Bruce es Bruce Wayne Arkham, ¿cachai? Y que las dos familias, prácticamente eran los dueños de Gótica, porque eran las familias, eh, con más plata, y que a este hueón le digan, el príncipe de Gótica, tiene caleta de sentido ahora, pues, hueón, ¿cachai? Exacto, pero este hueón de Tomás tenía la intención de mejorar esta ciudad de Culiapo, hueón, porque de hecho, eh, pero con plata, dijo en su candidatura, voy, sí, voy a, si se necesita plata para ese hueón, soy alcalde, voy a pagar todo, voy a, voy a donar un chirrión de dólares, ¿cachai? Para que mejoremos toda esta hueá, y si no soy alcalde, también lo voy a hacer, hueón, ¿cachai? Porque a mí lo que me interesa es que la ciudad salga bien, porque en realidad, porque el discurso igual estaba sonando a comprar votos, así que levemente, levemente, sí. Es que sabéis que otra cosa es que este loco es médico, ahora, ¿qué clase de médico loco gana mil millones de dólares, si no era el doctor Strange, hueón? Si no era el doctor Simi. Sí, también. No, pero es que era empresario, hueón. Ah, además era médico, conozco, conozco. Hacía operaciones en empresas, sí, trasplante de oficina, todo eso. Pero entre medio, esta loca de la Marta, nunca mejor dicho, tenía problemas mentales, pues hueón, ¿cachai? Disculpen, disculpen. Y, un, un tipo, eso es del Chile de antes ya. Sí, perdón, disculpen. Y un, un tipo, un periodista, dice, yo voy a exponer a esta hueá para cagarte la candidatura, y claro, como ahí sí, efectivamente eran los 90, era como, oh, tengo que ocultar que mi, mi esposa tiene problemas mentales, pues hueón, ¿cachai? Lo cual no, lo cual no debería ser, pues hueón, ¿cachai? O sea, sí, hueón, sí, mi señora, y ahí, ¿qué tiene, pues hueón, ¿cachai? Tratémoslo. Entonces, este hueón habla con Falcone, en aquella época, y le dice, quiero que silencias a este tipo. Hay un problema de traducción. Not, not, wink, wink. No, porque este hueón, yo creo que Thomas en verdad quería así como, que le cortaron la lengua nomás. Asústalo, claro, claro, asústalo nomás, ¿cachai? Pero el otro hueón era Falcone, y se lo echó. Al echárselo, claro, ahí como que hay algo en la trama, que te trata de desviar, pero en realidad tú, ¿cachai? el tiro, weón, que lo que hizo Falcone fue matarlo para tener al futuro alcalde de las pelotas, pues weón. Claro, de los bolsillos. Sí, de los batigos, no, todavía no. Después de que Bruce se entera de toda esta hueá, no, Batman en realidad, se entera de toda esta hueá, me da risa porque se entiende que un año o dos, porque el weón se la compra enterita a Falcone, pues weón, oh mío, para como la hueá. Y después va a ver a Alfred, que a todo esto le explotó una bomba en la casa, pues weón, ¿cachai? Y estaba, pero no murió. Estaba con el 3G de Batman. Sí, pues y ahí quedó más o menos nomás. Entonces va donde... Y ahí quedó como viejo, pues weón, si le estalló una bomba. Sí, cambió su hábito y toda la cuestión. Verdad, verdad, estaba tejiendo. Ahora entiendo todo. Y le dice, lo va a ver al hospital, ¿cachai? Y le dice, oye, ¿por qué no me dijiste que mi papá era como la hueá, que estaba metido con la mafia y toda la hueá? Y el otro le dice, es que... Usted es hueón. Sí, exacto. Sí, exacto. Amo Bruce, Amo Bruce, usted es terrible pollo. Un mafioso, un mafioso, le habla mal de su papá y usted le cree. En palabras del sabio de Simpson, te vacilaron rico. No, te bailaron sabroso. Te bailaron sabroso. Te bailaron sabroso, ¿cachai? Entonces, ahí como que es medio se pone a llorar, ¿cachai? el... y le dice, no, lo que pasa es que este buen... Falcone, no solo se arrancó con los tarros solo para tener a su papá de los cocos, sino cuando su papá iba a hablar esto a la... a Vox Populi, para que supieran de que él estaba involucrado en este asesinato, pero involuntariamente lo hablaba, ¿cachai? Que Falcone había nacido, Falcone lo mandó a matar. Falcone lo había pagado para otro tipo de servicio. Exacto, exacto. Falcone lo había mandado a matar. Entonces, el verdadero asesino de... de... Thomas Wayne era Falcone. Y ahí, bueno, igual era para decirle a Bruce... Sí, bueno, era lógico. ¡Ay, me fue un detective del mundo! Pero se da cuenta, era su año 2, con dos años tampoco resolvís cosas. Ah, tengo un cubito con cositas plásticas adentro que demuestra la historia. Todavía no se resolvía. Una, un, un, ¿cómo se llama? Un rompecabezas de tres piezas que forma una vaca que dice lo contrario. Oye, ya, todo muy bonito, la historia, los crímenes, la sangre, los sesores, asesinatos, las familias turbios y todo, pero, ¿dónde dejaste la parte más importante de esta película? Aquella escena que toda película buena tiene, la persecución en auto. El rápido y furioso. Porque es bacán. ¿Dónde dejaste al vato móvil? Porque estoy... Esa cuestión es como un auto enchulado de un vato ahí en el vato móvil. ¿Verdad? ¿Verdad? La hueá racista. Dejemos en qué? ¿Quién es mi sangre? Ah, en todo caso, güey. Entonces, sí, es que esta peli dura tres horas, pues, bueno, entonces estoy tratando de contar lo medular. Entre medio, tal como dije, sí, y entre medio Batman voló, lo cual es una escena igual bacán, ¿cachai? Aquí también hubo una persecución, en la cual Batman persiguía al pingüino, ¿cachai? En un auto de Toretto, claramente Toretto, y era bacán, porque no era como el auto del Batman de Christian Bale, que era un tanque, Claramente no, pues este tenía un reactor nuclear en la... en el capó, güey. Y la hueá era muy buena, muy buena la escena de persecución, la raja, incluso hasta poética, cuando al final se vuelca el pingüino, y ve a Batman caminando desde el techo, ¿cachai? Así desde el cielo, como un murciélago, sí, pero eso sí, la encontré un poquito larga, ¿cachai? Esa escena, me hubiera gustado que hubiera sido más... la película está a tiempo. Me hubiera gustado que hubiera sido más concisa la pelea de autos. No, es que yo hubiese hecho una película completa, sofre de esa escena. Entonces justo con Bruce, después de una larga investigación, en la cual lo lleva a un reformatorio, no, no es reformatorio, a un... ¿cómo se llama? un orfanato, ¿cachai? Descubre distintas identidades de distintas personas, y va como sacando los trapitos sucios de la ciudad, el hueón descubre que Falcone no es que pertenezca a una red de... Él no es parte de un sindicato, él es el sindicato. Exacto, él es el jefe de toda esta hueá, y cuando el acertijo todo el rato le decía, saca a la rata alada a la luz, y todos pensamos, ¿qué es una rata alada? Te pregunto Ignacio, ¿qué es una rata alada? Para ti. Una especie de jirafa que vive en Asia, modificada para parecer musélago. No, desde la idiosincrasia chilena. Ah, ya. ¿Una rata alada? ¿Una paloma? Una paloma, pues weón, todos los latinos estábamos paloyos, ¿y dónde hay una paloma, weón? En esta película no hay nada blanco, weón, todo oscuro. Obviamente después pensamos, ya Batman, tiene que ser Batman, pero no, en un juego espectacular de palabras del acertijo, weón era falcone, falcone como falcón, como halcón, entonces era porque era una rata, él era la rata alada. Resultó que él era la rata alada, y Batman va a su casa, lo saca amablemente, y lo saca. Puede ser muy incómodo, loco, estar en tu casa y que de repente llega un weón de negro, saque la chucha y no te explique. Es como, ¿qué te pasa? Bueno, Selena también estaba peleando con él, no enteramos de la teleserie que hay detrás, que Selena es la hija de este weón, ¿cachai? Y que el weón la dejó botar y que mató a la mamá, ¿cachai? Y que también iba a matarla a ella, entonces le dice, no lo mates porque tú eres mejor que eso, tú le dejas sacarle la chucha. Y recién esta cuestión va como en el miércoles de la semana, loco. Sí, bueno, así la media zorra. Y al final lo saca, y le dice, no weón, ¿qué me hay que sacar a mí si yo tengo todos los pacos en el bolsillo, ¿cachai? Y este weón le dice, no a todos, pues weón, no a todos, ¿cachai? Y lo saca a la luz, literal, lo saca de su edificio a un foco, que es lo que le había dicho el acertijo, le había dicho, saca la rata alada a la luz, y justamente le disparan de un francotirador y se lo echa, pues weón. Entonces tú decís, maldita sea, toda esta película está resultando como lo que quiere el acertijo, pues weón, que al final igual es limpia la ciudad, así que, y ahí van a la... ¿Estás preocupado por Gótica, loco? Yo sí, pues weón, sí. Yo pensé que hay más vil, lo mitad de tu parte. No, y desde donde le dispararon era el departamento del acertijo, pues weón, que estaba igual de crazy que su propietario, pues weón, así con fotos pegadas para todos lados, entre medio y las fotos de Bruce Wayne S. Batman, algo sutil, pero que como los pacos son ineptos, nadie se dio vuelta, nadie se dio cuenta. Mientras tú me decís eso, yo veo el fondo de tu habitación con cosas pegadas en la muralla, está bien. Ya, ok. Pero son... Sí, no, si lo mismo decía el acertijo, tranquilo. Eso le decía, eso le decía cada vez que iba la persona de seguridad social a su casa, don acertijo, esta muralla, no le protejan del tel frío. No son decorativos. Tantas fotos y tripas en la muralla. ¿Por qué sigue pintando con caca acá? Entonces capturaron a este weón, pues weón, logran encontrarlo, porque weón quería que lo encontraran, pues weón era como la quinta de la torta, pues, ¿cachai? Sí, Entonces ahí... Con esta escena voy a ser famoso. Sí, y tienen hasta los diarios, pues weón dejó unos diarios, ¿cachai? Dejó su computador abierto, toda la weón. Puso la contraseña y el computador es tanto. Batman piolamente sacó la foto de él como Batman, de Bruce Wayne como Batman, ¿cachai? Para que no cacharan nada. Y va a... a interrogarlo, pues weón. Y ahí lo encontré en la raja, muy bacán, porque le dice, soy terrible, pollo. Le dice, no te diste cuenta de nada, pues weón, ¿cachai? Oye, igual este Batman, para ser más todavía concisa la idea de que este loco es no edito, lo dejan hacer bastante menos conozcan al Batman de Nolan, porque el Batman de Nolan, cuando fue a entrevistar al guasón, loco, le arreglaron toda la comisaría para que el loco entienda. Claro, po. Y acá lo estaban mirando igual o peor que al delincuente. Sí, porque todavía la policía desconfía caleta de este loco y no solamente porque sea un justiciero, po, sino que además porque, bueno, de hecho, precisamente porque el loco es un justiciero, el miedo que tiene así como que, no, este otro delincuente más que viene a pegarnos nosotros los otros delincuentes que somos más peores, entonces están como cagados de miedo, los delincuentes, los criminales, Batman no pertenece a ningún mundo. Tal cual. Y lo tratan súper, súper hostil, po. Y de hecho, esa conversación que tiene con el acertijo, este güey le dice así como, ah, todavía no te dais cuenta, bueno, de partida cacha, que este güey sabe su identidad secreta, pues bueno, entonces le dice, ah, no, si tú estás terrible loco, estás loco, estás loco, cualquier cosa que diga, que diga este güey es mentira, está terrible loco, es solo un delincuente, no es que tenga la hueá terrible clara, no es que tenga la hueá terrible clara y que me haya manipulado. Entonces vuelve al depa y en el depa se encuentra el arma del principio de la peli con la cual mataron al alcalde y se dan cuenta que es un, una herramienta para poner alfombras, po. Claro. Entonces te uno dice, ah. ¿Quién le dice eso? Porque es algo así. Es un paco, es un paco, al parecer mexicano, no sé, no sé, no sé qué me hizo pensar en eso. Se dedicaba antes de ser paco a poner alfombras. Algo así, algo así. Pero yo todo el rato, todo el rato pensé que él podía estar trabajando con el acertijo y yo creo que te lo dejan ahí para que lo penséis porque acá aquí hay tal cosa, pasó esto otro, ¿cacháis? Como que el güey está ahí, aparece en cámara y dice algo, ¿cacháis? Hace avanzar la trama. De hecho, hay un par de personajes que te hablan con la chaqueta del acertijo porque después son de los tipos que están más adelante. de hecho, puede ser también, sí. Entonces, este güey le dice, no, esta güey es para poner alfombra. Entonces, este loco va y saca la alfombra, saca la alfombra y ahí encuentra... No, no, no es para sacar alfombra, es para ponerla. Y ahí encuentra, no es un destornillador, es un atornillador. Tonto, es para meter gente y para poner alfombra. Entonces, ahí encuentra el plano de Gotham City con bombas dibujadas, así como este güey va a hacer explotar la puta ciudad. Y como esta güey dice, aquí hay una bomba. Básicamente, es una... Batman, desactivarlo. Es una puta isla, güey, ¿cacháis? Y, no sé, aparentemente, en una isla, aparentemente, no sé, desconozco esto, de urbanismo, y aparentemente sitúa en los bordes de una isla, en parte estratégica, hace explotar bombas, entra el agua. Sí, ¿vale? Sí, básico, básico de bombismo 1. así fue como se hundió la Atlántida. Ok. Continuamos. Perfecto, perfecto. Entonces, oh, este güey va a dejar la cagada con esto. Con agua. Sí. Entre medio, cometen el error clásico nuevamente, ven el computador del güeyón, apretan Enter de nuevo, se disparan videos para todos lados, ¿cachai? Y el plan de este güeyón es lo siguiente, inundar la ciudad y que toda la gente... Vacilar los 10 minutos más. Sí, los baila sabrosos. Y llevarlo al centro de la ciudad, que es la parte más alta, donde van a dar el discurso político de la nueva alcaldesa, ¿cachai? Que al parecer sí quieren limpiar la ciudad y se la van a dejar... La promesa de todos los alcaldes, obvio. Pero esta ciudad, ¿da lo mismo de qué? De las palomas, de las ratas, de las ratas saladas, sí. Pero bueno, aquí el acertijo la limpió de verdad, porque explotó esta güeyón y entró agua hacia el centro de la ciudad y toda la gente... Y todos sabemos que el agua limpia, claro. Ahí tenemos que estar claro que tiene que haber muerto un montón de gente en esta güeyón. No, ¿cómo que sí? No te muestran tanto, no te muestran los edificios cayendo, hacer tsunami, ¿cachai? Y la gente... Yo creo que hubieron un par de víctimas. Y ahí va a estar la gente más poderosa de la ciudad en ese discurso y también el resto que arrancó, güeyón. Oye, espérate, ¿sabés qué? Eso me hizo pensar, ¿qué motiva a la gente a mudarse a Ciudad Gótica, güeyón, si no soy un nativo de ahí? No, nada, 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 toda la gente quiere irse, toda la gente quiere irse de eso, güeyón. Sí, güeyón, qué trobo, güeyón. Estamos claros. Entonces, el plan del acertijo es que era que él... Pero, ¿sabés qué? Igual las posibilidades de trabajar en construcción deben ser bacanes. Ah, todo el rato. Porque si te demuelen la ciudad todas las noches... Lunático a cada rato, güeyón, sí, andamos bien. Igual puede ser. Es como la pesca extrema, así de esos güeyones que pescan centollas a la concha a su madre, así del mundo, güeyón, y que le pagan 18 millones de pesos, güeyón, así por una semana, ¿cachai? Pero las posibilidades de morir son 102%. Las posibilidades de que vuelvas en un tarro son así. Es como centollas. Sí, güeyón, sí. Procesado. Sí, güeyón. Es como eso, trabajar en Gotham. Bueno, y el plan del acertijo que encontré bacán... Y haciendo completo en la calle. Por octava vez, el plan del acertijo que lo encontré bacán era que el güeyón convenció a un montón de otros radicales, porque esto es en el mundo de la internet, de convertirse en unos francotiradores para dispararle a toda la gente que vaya a este refugio, pues, güeyón. Pero también recuerda que es ciudad gótica, pues, güeyón. Entonces, ¿cómo sabemos cuánta gente tiene entrenamiento de francotirador dentro de esa ciudad, loco? Si a lo mejor es parte de la malla curricular de básica, pues. Lo bacán, bueno, ya de Estados Unidos en todo caso, lo bacán es que hizo que un montón de gente se sumara a su causa pero por cosas políticas nomás, pues, güeyón, ¿cachai? No porque fueron güeyones locos, son güeyones extremistas. Pero, es que igual hay un punto que se vuelve interesante porque las discusiones que tú veis en los foros que te muestran igual no están tan apartadas de la realidad, ¿cachai? Por eso, pues, güey, si el clásico, ¿cómo se llaman? Nacionalista, no, eso es nazi. Patriotas, pues, güey. No, pero fanáticos religiosos son similares en lo extremo, ¿cachai? Pero, claro, pues, estos locos tienen acceso a armas, pues, y es el problema de Gringolandia y de Ciudad Gótica, aparentemente. Bueno, y como Batman se da cuenta de esta güeya, va a tratar de salvar a todos, salvando un porcentaje muy mínimo, porque la ciudadtera fue arrasada por el agua, llega y le pega un par de malos, Gatúbela lo ayuda, el comisionado Gordon también, vemos que la, que la futura alcaldesa igual es una mina decente, ¿cachai? Porque no se quiere ocultar, pero entre medio le pegan un balazo por pa, y también trata de ayudar al resto, pero entre medio ve que un cartel eléctrico o lo que le da la potencia eléctrica a todo ese edificio va a caer en el agua y hay mucha gente abajo. Sí, exacto. Entonces, este güeyón se saca su insignia del pecho de Batman, que aún se nota que es año 2 porque no sabe tirarla, ¿cachai? Y no es alcaldesa. No, no, no está hecha para tirarse esa güeya, entonces el güey va corriendo, se cuelga del cable eléctrico y lo corta, electrocutándose y cayendo al agua, ¿cachai? Lo cual nos da otra habilidad del traje, que claramente esta cuestión no está diseñada por el favor de Peacemaker. Claro, es una jaula de Faraday. No, si no tiene ejercicio tan terrible, si tiene ejercicio de goma y la la guaya es que igual el güey se electrocuta y cae igual 10 metros al suelo, 15 metros, se saca la chucha. No sé, la guaya es que ocupen los gringos, pies. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis por qué me gustó? O sea, me gustó mucho esa escena, pero ¿sabéis por qué? Porque es un Batman que a pesar de todo lo poderoso, fuerte y etcétera que se va a convertir, todavía no lo es. Es un loco que le cuesta lidiar contra una catástrofe, porque tengo que rescatar gente del agua, tengo dos brazos nomás, no puedo hacer mucho, puedo ayudar lo mismo que un bombero, tal cual, tal cual. Y esa cuestión de verlo así de desvalido con ese traje buleado es como... Sí, cae en el agua y evidentemente no muere porque igual cayó en el agua, ¿cachai? Pero no se electrocutó porque es Batman, es venganza y se para, se para pero con música tranqui, ¿cachai? Así como épica pero triste de desastre y el güey ve a la gente detrás de los escondidos, hombro y va a hacer esa función que acabas de describir, ¿cachai? Algo muy humano que es como tratar de sacar un poquito de escombro, rescatar a un niño, todos dudan, dudan de darle la mano o no, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el güey hasta ahora es venganza, es un güey que da miedo, ¿cachai? Para toda la ciudad, pero un niño, simbólicamente, le da la mano, entonces como, ah ya, podemos... Lo agarra y sale corriendo. Le corta un brazo. va a secuestrar. Le corta un brazo. Y lo saca a este niño y se lo pasa a los bomberos, ¿cachai? Y ahí el güey dice, ya no soy venganza, ahora soy esperanza. Se pone a hacer el aseo. Se saca la ropa, pone un traje azul, le pone una dese roja, soy la esperanza. Sí, sí. Pero ahí vemos que Batman está completo y como que maduró. Por lo menos, ¿cachai? Es como que salió de la adolescencia emo y pasa a ser el güey en esperanza, ¿cachai? Que en realidad el estapa gótico. Y pasa a ser el asesino, frío, manipulador que todos conocemos. Que todos amamos. Escena pseudo-poscrédito. Ya. Pseudo-poscrédito está el acertijo en Arkham Asylum y con su vecino, en su habitación cómoda de cuatro pedazos de concreto. Prácticamente llorando así como toda esta güey ha salido mal y de repente un güey al lado se empieza a cagar de la risa y se viene a conversar. Uy, que te salió bien. Gracias. Estoy postulando. Y le dice, yo soy el Joker y no el que tú pensáis. No, no. Y te muestran un güeyón que claramente es el Joker pero no sabís qué Joker. ¿Cachai? No sabía acaso un Joker nuevo, un Joker que le copió al de Joaquín Phoenix, un Joker que es el de Joaquín Phoenix pero joven. No, no, no. No cacháis muy bien. No cacháis muy bien. Pero si sabís que es un acertijo, es un Joker y le dice al acertijo Estás confundiendo, Caleta, a nuestros queridos oyentes. Fallaste porque no tenía un amigo y yo puedo ser tu amigo. ¿Quieres ser mi amigo? Y se ponen a reír los dos como unos desquiciados culiados. Y abre Facebook. Y ahí es donde los carabineros, donde los pacos debieron tirar una bomba en ese primer instante e impedir esa amistad, güey. Pero va a ser entretenida la weá. Que finalmente... Entretenida creo que no es la palabra correcta. La weá si es cine, pues, güey. Desde el punto de vista que nosotros somos ¿cómo se llama? Visitantes de este mundo de fantasía. Sí, lo vamos a pasar bien. Bien, bien, bien. Ocuaron esos desastres naturales llamados Joker y el Joker se hizo amigo del acertijos. Ajá. Entre medio, o sea, justito antes, Gatúbela se va, pues, güey. Se va de la ciudad. Y lo invita a irse. Y le da un beso. Y el loco... O sea, y ella lo mira y le dice Ah, no te puede decir porque... Te he pasado sangre. Porque no te puede decir porque tú ya estás en una relación. ¿Cachai? Y se refiere a la relación con Gotham. Ah, no, Alfred. Mira, no te quería. Y en esa parte, loco. En esa parte, no, 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 no. Ya, ya, ya. Y es verdad, pues, güey. Porque el güey nunca va a dejar la ciudad porque el güey está para la ciudad, po. Aún está lo suficientemente chalao para el güey no vivir su vida, po, güey. ¿Cachai? Sino sacrificarse por el resto, po, güey. Para recuperar algo irrecuperable. Para salvar algo insalvable. No me refiero a la ciudad, sino la pérdida de sus papás, po, güey. ¿Cachai? El güey no superaba a esa güey pero por eso es el lunático que adoramos. Ahora sí hay una escena post-crédito, pero sutil. Pero esperemos los diez minutos de los créditos para decirla. Exacto, exacto. Y de repente sale una centésima de segundo un www.ratalada.com ¿No es el ratalada? Sí, el ratalada. El cual te metes y te tiran acertijos, pues, güey, tal como el acertijo acertigiaba a la gente que buscaba el acertijo. Entonces, igual te entretes y por lo menos a mí lo que me salió al principio podía descargar fotos. Las mismas fotos que mostraban en la historia para poder resolver la trama de la peli, pues, güey. ¿Cachai? Me dio caleta de miedo porque en realidad no cachaba acaso era la página de verdad porque igual se había terrible rancia y me descargó un zip. ¿Cachai? Sí, yo dije esta güey igual no se le pegan tantos virus así que ya bajé la güey y lo vi. Y no, eran fotitos. Eran fotos pero lo encontré en la raja. Pero ahora igual si ustedes quieren pueden dirigirse a www.adolfodm.com y encender la cámara de Adolfo y mirarlo por la cantidad de virus que ahora tiene en su computadora. Buena Batman, güey. Pero en esta semanita es porque dimos un espacio para que la mayor cantidad de gente la fuera a ver al cine. ¿Qué más viste, güey? Vi una serie que durante años intenté ver pero no podía porque no me gusta el mundo del... No me gusta mucho el mundo de los Cowboys. Ya. Pero este verano me encontré con un juego que tenía hace tiempo pero no lo jugaba porque no me gusta el mundo de los Cowboys que se llama Red Dead Redemption y me dio una nueva idea de lo que es el mundo de los vaqueros que hasta ahí me puse a ver Westworld de HBO. Son 24 capítulos divididos en 3 temporadas. ¿Es de Stephen King o esa weapo? ¿O no? No, es de J.J. Abrams. Ah, sí. Verdad. Ya, pues la cosa es que son 24 capítulos pero son más de 24 horas de serie. Mira, la primera parte es a mí parecer muy lenta pero cuando la cuestión agarra atracción es imposible de parar. Es muy interesante en particular si que está ahí el juego Detroit Become Human porque es como ¿qué sigue pasando en ese mundo en el que la inteligencia artificial llegan a tal punto? ¿Cuál punto te preguntarás? El que te explican en la serie. Es entretenida, es bien existencial si la serie así como que es una cuestión que vaya a tener que ver con pausa volver a revisar y leer con cuidado los diálogos a menos que los estés escuchando. Así que bueno, yo debo decir que yo no superé esa parte ni la parte del oeste ¿cachai? Toma como 3 años. Una pseudo historia de amor y eso que a mí tampoco es un género que me desagrade a mí me gusta me gusta el mundo del western ¿cachai? Pero claro, me gusta más la parte de balazos disparos y esa hueá porque claro, la parte donde hay gente Sí, esta era como más lenta y no la superé pero yo me acuerdo cuando tú me dijiste oye, ¿hay visto una serie que se llama Breaking Bad? Yo te dije sí, pero no, cáncer y me dijiste pero weón, pero vela supera el cáncer ¿cachai? No sé ¿cachai? Y después puta, todos sabemos el pedazo de serie entonces Todos podemos ver el fondo de tu edición con ese Walter White disecado Sí, entonces ya, podría pasar lo mismo Oye, ¿y los cabros y las cabras qué habrán escuchado o qué han visto? ¿Qué habrán escuchado? Puta, qué tonto Oye, ¿y los cabros y las cabras qué habrán visto? Mira, carmax.cl nos recomienda Buenas cabros del DEM les recomiendo Extraños del Infierno la historia de un cabro que va a parar a la peor hostal de Corea donde hay un demente un güey raro que te mira todo el rato un güey con una sonrisa malina un güey mañoso y una vieja feliz tiene un trabajo más lejos que la cresta y unos colegas más antipatios que la cresta y la traba se va poniendo más peligrosa cada vez y voy en el capítulo 6 de día Saludos Buena, es como Gotham Oye, ¿quién es esta persona, loco? Sí, clases de locución para nosotros por favor le podemos pasar el guión nomás Sí Buena voz que nos contacten sí, bacán que nos dé clases Oye, me dieron muchos deseos de ver esa Corea y sangre y una vieja feliz entre todas esas güey me encantó dentro de todas las descripciones como serie coreana clásica pero entre medio sale un vieja feliz entre paréntesis y esa güey la encontré así como llamativa Malpo y es una señora que se llama Feliz Puede ser güey Recuerden que pueden enviarnos sus recomendaciones al Insta un audio o también por Discord ahí también pueden enviarnos audio y conversar Esperamos que lo hayas pasado tan bien como nosotros y recuerda Yo soy Venganza Yo soy La Noche Yo soy Batman Batman Y Batman y Acevedo